¿Qué es la Argentina nueva? Se viene una Argentina nueva a partir del 10 de diciembre y espero que sea una Mendoza nueva a partir del 10 de diciembre del presente año e independientemente de todo lo que tiene que ver con esa reconstrucción que muchas veces se enfoca solo y nada más en el tema económico que es hiper importante porque hay que llenar las mesas de los argentinos que nuestros chicos tengan la copa de leche en la casa y no en la escuela que todos los laburantes mantengan su laburo y aquel que no lo tenga lo consiga pero por sobre todas las cosas hay que hacer una apuesta a la cultura porque la cultura sana, la cultura dignifica, la cultura alimenta al espíritu que es el que te fortalece en los momentos difíciles y hay que apostar por aquellos hacedores culturales que nos dejan este mensaje Miguel a través de su genialidad y de su mano y de su inspiración nos plantea Evita, cualquier hacedor de cultura, en el rubro que sea va a atender, a sanar este tejido tan dañado por las políticas de exclusión de este gobierno, por eso es que apostamos fuertemente a la cultura independientemente de lo que va a ser seguramente un fuerte trabajo en la reconstrucción de todas las áreas de esta querida Argentina y de esta querida y muy querida Mendoza